El ECO de Tandil A finales del 2017 uno no avizoraba esta situación Veníamos de una situación no de situación muy buena económicamente Pero sí con cierta estabilidad Y a partir de enero ya cuando se dio una cierta devaluación Y a partir de algunos movimientos Terminamos un año con inflación alta, con recesión económica Muy complejo y con algunas cuestiones climatológicas que no han ayudado Situaciones de un contexto internacional que tampoco han ayudado Por lo tanto me parece que todos los sectores La han sufrido primero por las expectativas que tenían Que eran mucho mejores y segundo porque había que hacer frente a esta situación También es cierto que si uno Esta charla la tenía ya por septiembre, octubre Avizoraba un diciembre mucho más complicado de lo que realmente fue No sé si es porque los argentinos nos vamos acostumbrando A este nivel de complejidad O efectivamente porque la crisis no fue contenida a tiempo Uno espera que, o por lo menos los indicadores Indican que hacia diciembre ya se ha desacelerado la inflación Que es un flagelo importante para todos los argentinos Y también hay algunos reverdeceres de algunos sectores De la economía nacional Que al menos le hacen tener a uno Una mirada más optimista Para lo que viene Y la usina propiamente dicha ¿Cuánto le afectó el tema este? Me imagino también que tiene que ver No solamente con lo que fue los cambios Sino también con muchas políticas relacionadas con los subsidios Sí, a ver, uno tiene que tener una mirada No solo desde el punto de vista Es una empresa muy particular la usina Porque es la empresa de todos los tandilenses Propiedad de todos los tandilenses Entonces también tiene que tener una mirada De cómo afecta cualquier cuestión tarifaria En todos los tandilenses En el sector productivo Pero también en los sectores de menos recursos Sabiendo que las distribuidoras Como es el caso particular de la usina No determina la tarifa Esto es una cuestión de, como decías vos De políticas nacionales Desde el punto de vista estrictamente Del análisis de la usina También tuvimos que readecuar la situación Teníamos un plan de inversión muy agresivo Pensado para adelante A partir de recuperar tarifa Y la verdad es que ahora hemos puesto un poco El freno de mano Producto de que Primero, no todos los incrementos De los costos en la energía Se han trasladado Y segundo, porque hay una caída En el consumo significativa En el consumo eléctrico Me refiero Fundamentalmente los sectores productivos Y también porque hay una Un incremento en la mora En el pago Entonces la cuestión financiera También empieza a tener que mirarse Mucho más detalladamente Y eso hace que tengas que tomar medidas Obviamente Que no escapa a las generales de la ley Una empresa que Que tiene que prestar servicio Los 365 días del año Las 24 horas Y que necesita hacer inversiones Para que el servicio Al cual estamos acostumbrados Las tandilenses Sea en esas condiciones Entonces hay que hacer ajustes Para que eso no se resiente Más allá de todas estas cuestiones Que vos vas diciendo También La cuestión relacionada Con la macroeconomía nacional Ha generado muchos Vaivenes en la gente En la sociedad En Tandil Ustedes Lo han visto Como vos decías En esto de Por ahí que baja El tema del pago Sí Hay una situación Que yo siempre la digo Porque por ahí No se No se mensura Lo suficiente En Tandil Promedio En el último año Hay 10.000 usuarios Con tarifa social Sobre un número De 50.000 Podemos Digo Para hacer los números redondos 10.000 usuarios Son de tarifa social No quiere decir 10.000 tandilenses Claro Porque además Son sectores de menores recursos Con mayor cantidad De grupo familiar Por usuario Son 10.000 familias Que tienen acceso A la tarifa social En el caso de energía eléctrica Y esto implica Un esfuerzo significativo Por parte de todo Digo Eso Para llevarlo en números Son casi 2 millones y medio De subsidios Del gobierno nacional Casi un millón de pesos De subsidios De la propia usina Casi 400.000 pesos De subsidios O de no cobrar impuestos Por parte del municipio Y otro tanto de la provincia Es un esfuerzo conjunto Para ayudar Al 20% de la población Que no es que no paga nada Porque a partir de determinado consumo También paga Pero esto es un esfuerzo significativo Ahora Aquellos sectores Que no tienen la tarifa social O que tienen un consumo Por encima Obviamente que han resentido Y si bien es un servicio esencial Que terminan pagando Y abonando Como pueden Y tienen la ventaja De que Hay una Secretaría de Desarrollo Social Que atiende Todos esos casos Que no pueden ser atendidos O que la usina Es una Una empresa Pero con un contacto Muy directo Que van Y son escuchados Y se dan planes de pago Y se busca la manera de salir La realidad es que El incremento en la mora Ha sido significativo En la falta de pago En tener que hacer Mayor cantidad de intimaciones Y en el sector productivo Hay una toma de decisiones Es decir Bueno Hoy Tenemos que repensar No sé En las empresas Metal mecánica Cuáles son los horarios Que hay que fundir Por el tema De la hora Pico Y la hora Vaya Que tiene diferentes valores Hay que pensar muy bien Cuánto es la potencia Que tengo que consumir Cuáles son los momentos O sea Implica Tener que ser mucho más eficiente No porque antes no lo sea Sino porque ahora Bueno La energía pasó a ser Un insumo significativo Cuando antes Es un insumo esencial Pero que los argentinos No estábamos acostumbrados A pagarla ¿Y cuánto les cambió A usted Todas estas modificaciones La planificación De este año? No La realidad es que Bastante Como te decía Nosotros teníamos Un plan de inversión De arriba de los 60 millones de pesos En lo que es la red De distribución Y hoy Lo vamos a terminar Ejecutando Nuestro ejercicio Termina el 30 de junio Pero Monitoreándolo Mucho más ajustadamente Teniendo que ver Haciendo algún Freno Ver cuando se sigue Nos obligó Algunos proyectos Que teníamos Fundamentalmente Vinculado A la presentación En el ministerio En lo que es El Renovar 3 Nuestro proyecto Más ambicioso De eólico Bueno Ahora el gobierno Nacional Está repensando Si dar una prórroga Porque bueno Obviamente Con este nivel De incertidumbre económico Donde todas las inversiones Son en dólares Y hay Bueno Seguramente va a haber Una prórroga Lo cual nos va a aliviar Porque de tener que hacer Afrontar este nivel De inversiones Hubiera sido imposible Fundamentalmente Por el otro componente Que tienen Que también lo sufren Las empresas Que hoy no hay posibilidades De acceso al crédito Cualquier acceso al crédito Lo hace Lo hace imposible Con este nivel de tasa Que es otro de los problemas O sea No solo estamos hablando De que De que hay recesión Sino que cualquier acceso Al crédito Lo hace imposible Bueno Saliendo un poco De la usina Vos sos una persona Que también Que sos dirigente político Este año Es también particular Porque es un año electoral Y me imagino Que muchos sectores Van a buscar Diferentes cuestiones ¿Cómo vos ves Justamente este año electoral Tanto a nivel nacional Como a nivel local? Bueno A ver Yendo de lo general A lo particular Creo que Que Va a haber Primero Hay un nivel De incertidumbre Respecto A los cronogramas Electorales ¿No? Hoy se está discutiendo Seriamente La posibilidad Del desdoblamiento De las elecciones Fundamentalmente En la provincia De Buenos Aires Lo cual Obviamente Tiene algunas ventajas Digo Sacando Desde que mirada Desde lo partidario Digo Tiene ventajas Que son Que yo considero Que siempre La posibilidad De desdoblar Hace que tenga Menos peso El arrastre Para arriba Para abajo Lo cual es bueno Que la gente Elija A quien quiere elegir A quien quiere elegir Y no se ve influenciada Por esa gran boleta Que tenemos Al menos Mientras Tengamos el sistema De boleta Como hoy está Como hoy está En nuestro país Esa es una gran ventaja Obviamente La gran desventaja Es que aumenta Considerablemente Los costos De tener que Asumir dos elecciones También en ese sentido La verdad es que Las pasos Al menos a nivel Nacional Y provincial No han dado Los resultados Que uno buscaba Porque la realidad Es que las principales Fuerzas políticas No han tenido Competencias internas Lo cual Lo que invitaba A hacer un mecanismo De participación La realidad Es que en las últimas Elecciones legislativas Los principales partidos Políticos No tuvieron No tuvieron Confrontación Por lo tanto Parecía ser Una elección general Anticipada Que implica Un gasto millonario Que no sé Si la Argentina Hoy está en condiciones De realizarla Entonces Está bien Que se pongan En discusión Lamentablemente Discutirlo Cuando estamos A menos de Los tiempos Son complejos Entonces La verdad es que Tiene más de olor De especulación Política Que de otra cosa Pero bueno En ese contexto Creo que una vez Que se dé la certidumbre Que no va a pasar Más del mes De febrero Vamos a tener Un panorama Mucho más claro Creo que Que va a haber Vamos a hacer Un escenario Claro De polarización Nuevamente Entre Entre dos modelos Entre dos modelos De país Que se plantean Dos modelos De provincia Que se plantean Y seguramente A una elección También muy ajustada Y muy polarizada No vislumbro Que pueda haber Ningún hecho Al menos De lo que hoy Se ve Que haga que Ni tanto El gobierno Nacional y provincial En manos de Cambiemos Pueda Generar una diferencia Significativa Desde el punto De vista Electoral Ni tampoco Una debacle Que implique Anticipadamente Una pérdida De elección Vamos a un escenario Muy reenido Al menos ¿Qué pasó En estos tres años Cuatro Que un poco La idea también De Cambiemos Era terminar Con esta separación De esta polarización No se ha podido Dar la sociedad Si igual ¿Cómo lo ves? Sí A ver Hay un Digamos Yo creo Que Que no hay No se ha podido Dar La posibilidad De generación De terceras De terceras Alternativas Esto también Es una cuestión Histórica Histórica Y no solo De nuestro país Si uno Ve Modelos En Estados Unidos En Francia Digo Esto está España Después de una crisis Muy fuerte Tuvo la aparición De dos partidos políticos Que en realidad Ciudadanos Es prácticamente Un desprendimiento Ideológico Del Partido Popular Y Podemos Es un desprendimiento De sectores Del socialismo En realidad Hay dos modelos Que después En un sistema Parlamentario Como el español Terminan confluyendo Obviamente Que me parece Que el gobierno No Esta cuestión Se acentuó Con Cristina Candidata En el 2017 Por lo tanto Eso que era romper Con lo que se denominó La grieta Fue muy complicado Porque lo que hizo Fue acentuar Los personalismos En el caso De Cambiemos Por ahí Menos personalismo Si no más Planteado Como espacio político Y en el caso Del kirchnerismo Si más centrado En la figura De Cristina O sea que No creo que Al menos En esta elección Del 2019 Se pueda quebrar Me parece Que estamos también Ante un hecho Histórico Que no es menor Que desde el año 1928 Ningún gobierno No peronista Ha concluido Su mandato Y me parece Que ese no es Un dato menor Que implica Una evolución En nuestra democracia Yo digo Obviamente Que tengo Muchas cuestiones Que Que puedo criticar Del gobierno nacional Y provincial También por el alto Grado de expectativa Que se había generado Pero hay cuestiones Que tienen que ver Con la generación De recuperar Las instituciones De la recuperación Del diálogo Democrático De la discusión Democrática Que cuando uno Hace un paneo La verdad Que a uno Lo satisface Pensar hace Cinco años Atrás El debate Que se dio En temas Como el aborto Para decir El más reciente Que más allá De las manifestaciones Que se daban En la calle Fue un debate Que dio la sociedad Y que se pudo Llevar a cabo Donde se tiene que llevar Que es en el Congreso La verdad Que esto es para Es para reivindicar Y la verdad Que esa recuperación De esos espacios Institucionales Fue muy bueno Y me parece Que era parte De lo que demandaba Obviamente Que hay una Hay un punto Que hoy No lo está cubriendo El gobierno nacional Que tiene que ver Con la cuestión económica Con una crisis Que todos estamos viviendo Y que probablemente Eso hace Que no tenga hoy Asegurada Una reelección Ni a nivel nacional Ni a provincial Ni tampoco municipal Porque ya volviendo A lo local Obviamente Que quienes formamos Es parte De un espacio político Que por primera vez Es gobierno A nivel nacional Y provincial También paga sus costos Más allá Del tiempo Transcurrido En una gestión política Todos los oficialismos En momentos de crisis Pagan sus Pagan sus Sus costos Si no que lo diga Scioli En su elección Del 2015 Hablaba justamente De la gestión local Se cumplen 16 años De gestión Se van a cumplir En diciembre Se van a cumplir 16 años En diciembre Y Miguel ya plantea También la posibilidad Si hay una interna Y si la gente lo quiere De seguir Adelante Como parte del espacio ¿Cómo ves esa decisión? ¿Y cómo ves que está Todo el equipo? Mirá Me parece que Hay que analizar Muy bien La particularidad De Tandil En el hecho Dos cosas Llevamos 15 minutos De charla Y hemos hablado Bastante De crisis La crisis Necesita Personas Que sepan Conducir Esa crisis Las crisis No son Para cualquiera El pueblo No elige A cualquiera Para conducir Las crisis Se necesita Se necesita Mucha templanza Se necesita Mucha Claridad En la toma De decisiones Y se necesita La construcción De equipos Acá Más allá De haber liderazgos Indiscutidos Y en el caso De Miguel Es uno De esos Me parece Que uno De los puntos Más fuertes Que ha tenido Miguel Es la construcción De equipos Sin importar Lo partidario Yo hacía referencia El otro día En la última Jura de funcionarios Donde asumía El jefe de gabinete Julio Echiribetti Curaron 11 personas Solo Julio Era un afiliado Al partido Del intendente El municipio radical Esto demuestra Que el intendente Construye los equipos Con una mirada Amplia Sobre lo que Tiene que ser Tandil Sin partidizarse De manera extrema Y esto habla Muy bien de él Entonces En un momento De crisis Una persona Como Miguel Que ha transformado Y que ha atravesado Estas crisis Obviamente Que da Una cierta garantía Si a eso Le sumamos Que Que el próximo intendente Va a ser el intendente Del bicentenario Que más allá De decir Bueno Una cuestión Anecdótica Anecdótica De números Que te tocan No es un hecho Menor Cuando Cuando Tandil En estos años Ha desarrollado Muchos planes estratégicos Pensando el Tandil Del futuro Pensando ese Tandil Del 2023 Y quien llegue A ese momento Tiene que ser una persona Que haya tenido Esos recorridos Atravesados Esos momentos Yo Yo Sinceramente Sumando Esta Cuyuntura Que estamos viviendo Pensando el Tandil Del futuro Porque Es claro Que es un intendente Y una gestión Que en 16 años Puede tener Determinados desgastes También es claro Que tiene cierta edad Ahora Yo la verdad Es que no veo Un espacio político Ni una persona Que hable del futuro Hoy Como lo plantea Miguel Preocupado por las cuestiones Porque a ver El intendente de hoy El Lungui de hoy No es el Lungui del 2003 Porque la ciudad Se transformó Donde él tuvo mucho que ver Y él adaptó Y está planteando Soluciones a nuevos Digo Pensar en el 2003 Que estemos hablando De De cómo cuidamos El medio ambiente Cómo transformamos La cuestión Lumínica Digo Hoy venimos acá a la noche Y veíamos en el 2003 Todas esas luces amarillas Digo Pensar en En el recambio De toda la ciudad en LED No implica solamente Por cuestiones Estéticas A cuestiones de seguridad Que son muy importantes Sino Cómo preservamos Nuestro medio ambiente Cómo le generamos A las generaciones futuras Esa conciencia Y una persona Como Miguel Que esté pensando En esas cuestiones Que lo van a trascender a él Me parece que Que está muy bien Y es ese liderazgo Que Tandil necesita Para realmente Al menos en mi aspiración Que en el 2023 Cuando lleguemos A los 200 años Más allá de ser Una cuestión anecdótica De números Realmente Tandil Sería la ciudad intermedia Con mejor calidad de vida Hemos llevado Entre todos Los tandilenses Las instituciones El gobierno Las ONG El empresariado local A que hoy Tandil Sea mirada Con una clara envidia Más allá De su hermosura Geográfica Por ese empuje Que tiene Que la ha llevado A estar entre las tres ciudades Con mejor calidad de vida Del país En cuanto a ciudades intermedia Bueno Esa es una aspiración De llegar a ser la mejor Y cuando tenés un líder Que claramente Plantea esas cuestiones Aspiracionales Yo Obviamente Que voy a acompañar Ese proyecto Que repito Es un proyecto colectivo En nuestro caso Está claro que Miguel Es quien logra Articular Ese proyecto colectivo Y que realmente No veo un proyecto colectivo Como Al menos hoy Como alternativa Le ha salido de internas Igual O por lo menos La intención Si, si A ver Marcos Tiene toda la legitimidad Para Para plantearlo Como cualquiera De su aspiración Está claro que hoy Formamos parte Del mismo espacio político A nivel nacional Y provincial Dentro De lo que es La unión cívica radical Y Pero también está claro Que él hoy Ha decidido Dejar de pertenecer A ese espacio político Que hoy gobierna la ciudad Está claro que Marcos No se ha planteado Como la continuidad De Lunghi Porque no es tal Porque hoy Está planteando Diferenciaciones Veremos Cual es la construcción De ese equipo Que va a armar Con quien se van a hacer Y es legítimo Pero bueno Obviamente Que Por todas las razones Que Que te comentaba Anteriormente Creo que Que el espacio De gobierno Que hoy Está llevando Adelante La ciudad Con un Liderazgo indiscutido De Miguel No solo porque Conoce cuáles son Las cosas que faltan Sino fundamentalmente Porque es el único Que realmente veo Que está pensando Y ofreciéndole A los tandilenses Cuál es el tandil Que queremos Después del 2023 Tenemos este escenario Particular de fondo Porque la idea También es Ver en este 2023 Este corto plazo Que nos gustaría De Tandil ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué te gustaría Que termine siendo La ciudad En este corto plazo? Bueno A ver Dos o tres cuestiones Yo creo que Que más allá Del crecimiento Digo Yo Yo nací En Belgrano Antes En Belgrano En la calle Belgrano En frente a la cancha De Santa Marina Pero desde muy chiquito Viví aquí A cuatro cuadras Era como el jardín De mi casa Y estoy acostumbrado A subirlo Y es mi lugar En Tandil Te lo comentaba Antes de la nota El que te da Cierta tranquilidad Que te demuestra De dónde sos De dónde te criaste Y la verdad Es que vengo Bastante seguido Y veo que es una ciudad Que ha crecido Significativamente Acá vemos Todo el crecimiento Del procrear Al fondo Se ve parte ya De lo que es Toda la parte De la ladera De Villa Cordovita Cómo ha crecido Ni hablar En el norte De la ruta 226 De todas maneras Ese crecimiento Ni hablar Si lo hablamos Lo vemos para el otro lado Para otro sector Más vinculado al turístico Ese crecimiento Que ha tenido Ha sido un desarrollo Bastante ordenado Y que sigue siendo Una ciudad Amigable Y una ciudad Muy vivible Yo pretendo Que la ciudad En principio Siga siendo eso Una ciudad Que se pueda vivir Que se pueda caminar Por eso La importancia Que tiene el espacio Público Como espacio común Donde confluimos Todos los tandilenses Me parece central Obviamente Ya ahora Con una mirada Que proteja Nuestro futuro Que sea sustentable ¿Hacia dónde? Bueno Fomentando aquellas Industrias Que hoy generan La mayor cantidad De empleo Como es el turismo La industria del SOF Son los dos pilares Fundamentales En la generación De empleo Sacando lo que tiene Que ver con el comercio Y el servicio Fomentando eso Acompañando desde El estado municipal Esas cuestiones Una ciudad Que empiece a tomar Mucho más en valor Lo que es la preservación Del medio ambiente No solo Cuando hablamos De la preservación Del medio ambiente Hablamos de lo que tiene Que ver con los residuos Sólidos urbanos Es una parte importante Pero no es la única Hacíamos mención A lo que tiene que ver Con las cuestiones lumínicas Pero también estamos hablando Con lo que tiene que ver Con el arbolado público Lo que tiene que ver Con la preservación De nuestra identidad serrana Que tiene que ver Con este cordón El cordón más antiguo Del mundo El cordón serrano Yo imagino Esas cuestiones Fomentando Y teniendo por ahí Integrando mucho más A lo que hoy es El polo informático Todo lo que tiene que ver Con la industria Yo creo que Tandil Puede transformarse Fuera de lo que es Que obviamente Buenos Aires Nosotros Nos seguimos siendo Un país muy unitario En ese sentido Pero sacando Lo que es Buenos Aires Me parece que puede ser El Silicon Valley De la Argentina Porque tiene mucho valor agregado Tenemos Me parece que Lo que se ha logrado Con el acuerdo del Bicentenario No es una cuestión menor No es solamente un título Porque la integración Que hoy se está dando Entre la universidad Y el municipio Los dos Espacios más emblemáticos De nuestra ciudad Es una ventaja Comparativa Con el resto de ciudades Que nadie Lo puede tener Entonces Tener esa materia gris Que hoy te da Con todo el volumen Que te da el gobierno Local Me parece que Es un punto Y me parece que En esas dos o tres líneas De acción Puede estar El futuro de Tandil O al menos El que uno aspira En esto tenemos mirada Seguramente habrá algunos Que añoran Esa Tandilura Vinculado a los picapedreros O a la industria Metalmecánica Yo aspiro a que mis hijas Crezcan en una ciudad Con menos impacto De humo De fábricas Dentro del ejido urbano Que tengan sus espacios verdes Que tengan Un polo educativo Significativo Que tengan posibilidades De desarrollarse Tandil Tandil Tiene una particularidad Que sacando Lo que tiene que ver Con deportes acuáticos Por una cuestión lógica Que nuestro único espejo De agua Es el lago del fuerte Tandil tiene Desarrollado Todos los deportes El abanico No porque lo diga yo Hay un estudio De la Universidad de Rosario En ese sentido Y esto es muy bueno Después No va nadie a la cancha A ver a Santa Marina Lo que pasa es que Tandil Tiene un desarrollo deportivo Fenomenal Entonces eso Son todas cuestiones Que mejoran Nuestra calidad de vida Si además Le sumamos Mantener un sistema De salud Con todas sus deficiencias Todas sus críticas Pero un sistema De salud Que nos enorgullece En cuanto al tamaño A nivel de profesional A nivel de atención La verdad Que es una ciudad Que se deja vivir Y que yo aspiro A que se siga Dejando vivir Más allá del 2023 Bueno Matías Muchas gracias Me imagino que será Un año bastante movido Va a ser largo Por lo menos Si no se adelantan Las elecciones Para aquellos que tenemos Algún rol importante Dentro de la cuestión Política Aspiro a que esas Diferencias Se zangen Exclusivamente En una campaña electoral Porque en definitiva Más allá de Los triunfos Y las derrotas Son cuestiones circunstanciales Y me parece Que la ciudad Nos trasciende Y todos los que Nacimos Nos criamos Y creemos Que este es nuestro Espacio para Para desarrollarnos No solo nosotros Sino toda nuestra familia Pase esta coyuntura Y lleguemos A un año Mucho más tranquilo Que el que pasó Esperemos Bueno muchas gracias Matías Ibal Presidente de la usina Acá en estas charlas De Mirando Tandil Charlas de verano Del eco de Tandil